El esfuerzo, el querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar Y la pasión en una cancha, la torcha encendió Verde y amarillo empezó a flamear, verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida empezó a gritar Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló empezó a flammear y esa gran barra hundida se puso a gritar. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. El esfuerzo al querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar, y la pasión en una cancha la torcha encendió. Verde amarillo empezó a flammear, verde amarillo empezó a flammear, y esa gran barra hundida empezó a gritar. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a entregar la gloria que tanto anheló. El esfuerzo, el querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar Y la pasión en una cancha, la torcha encendió Verde y amarillo empezó a flamear, verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida empezó a gritar Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló Morona Santiago estoy a tu lado, Morona Santiago que vienas en lugar Morona Santiago estoy a tu lado, Morona Santiago que vienas en lugar Verde, amarillo empezó a flamear, verde, amarillo empezó a flamear Y esa gran barra rendida se puso a gritar Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló El esfuerzo, el querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar Y la pasión en una cancha, la torcha encendió Verde, amarillo empezó a flamear, verde, amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida empezó a gritar Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló Morona Santiago estoy a tu lado, Morona Santiago que bien has jugado Morona Santiago que bien has jugado Verde, amarillo empezó a flamear, verde, amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida se puso a gritar Morona Santiago te va a entregar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a ganar, Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló La torcha encendió Verde y amarillo empezó a flamear Verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida empezó a gritar Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago estoy a tu lado Morona Santiago que vien a ser jugada Morona Santiago estoy a tu lado Morona Santiago que vien a ser jugada Verde y amarillo empezó a flamear Verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida se puso a gritar Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló El esfuerzo al querer y la voluntad Hacen que llegues donde quieres estar Y la pasión en una cancha La torcha encendió Verde y amarillo empezó a flamear Verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida Y esa gran barra encendida empezó a gritar Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar 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 empezó a flamear y esa gran barra redondida se puso a gritar. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. El esfuerzo al querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar, y la pasión en una cancha la torcha encendió. Verde amarillo empezó a flamear, verde amarillo empezó a flamear, y esa gran barra encendida empezó a gritar. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló. Morona Santiago, estoy a tu lado, Morona Santiago que vien a ser jugada. Morona Santiago, estoy a tu lado, Morona Santiago que vien a ser jugada. Verde, amarillo empezó a flamear, verde, amarillo empezó a flamear Y esa gran barra prendida se puso a gritar Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló El esfuerzo al querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar Y la pasión en una cancha la torcha encendió Verde, amarillo empezó a flamear, verde, amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida empezó a gritar Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago estoy a tu lado Morona Santiago que vienas jugada Morona Santiago que vienas jugada Verde, amarillo empezó a flamear, verde, amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida, y esa gran barra encendida se puso a gritar Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago va a ganar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló La torcha encendió Verde y amarillo empezó a flamear Verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida Empezó a gritar Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago estoy a tu lado Morona Santiago que bien haces jugada Morona Santiago estoy a tu lado Morona Santiago que bien haces jugada Verde y amarillo empezó a flamear Verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida Y esa gran barra encendida Se puso a gritar Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló El esfuerzo al querer y la voluntad Hacen que llegues donde quieres estar Morona Santiago se va a entregar Y la pasión en una cancha La torcha encendió Verde y amarillo empezó a flamear Verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida Empezó a gritar Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló Morona Santiago estoy a tu lado, Morona Santiago que vienes jugada Morona Santiago estoy a tu lado, Morona Santiago que vienes jugada Verde amarillo empezó a flamear, verde amarillo empezó a flamear Y esa gran barra hundida, se puso a gritar Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló El esfuerzo al querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar Morona Santiago se llama, verde amarillo, le doy a la gloria que tanto anheló Y la pasión en una cancha, la torcha encendió Verde amarillo empezó a flamear, verde amarillo empezó a flamear Verde amarillo empezó a flamear, esa gran barra encendida empezó a gritar Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló Morona Santiago estoy a tu lado, Morona Santiago que vengas jugada Morona Santiago estoy a tu lado, Morona Santiago que vengas jugada Verde amarillo empezó a flamear, verde amarillo empezó a flamear Y esa gran barra hundida se puso a gritar Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló El esfuerzo al querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar Y la gloria que tanto anheló, la gloria que tanto anheló Y la gloria que tanto anheló, la gloria que tanto anheló Y la gloria que tanto anheló, la gloria que tanto anheló Y la gloria que tanto anheló, la gloria que tanto anheló Verde amarillo empezó a flamear, verde amarillo empezó a flamear Verde amarillo empezó a flamear, verde amarillo empezó a flamear Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago estoy a tu lado Morona Santiago que bien has jugado Morona Santiago estoy a tu lado Morona Santiago que bien has jugado Verde y amarillo empezó a flamear Verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra prendida se puso a gritar Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló El esfuerzo al querer y la voluntad Hacen que llegues donde quieres estar Y la pasión en una cancha La torcha encendió Verde y amarillo empezó a flamear Verde y amarillo empezó a flamear Verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida empezó a gritar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Verde amarillo empezó a flamear Verde amarillo empezó a flamear Y esa gran barra prendida se puso a gritar Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló El esfuerzo al querer y la voluntad Hacen que llegues donde quieres estar Y la pasión en una cancha La torcha encendió Verde amarillo empezó a flamear Verde amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida empezó a gritar Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago va a ganar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar Morona Santiago te va a entregar Morona Santiago te va a entregar Verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra rendida se puso a gritar Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló El esfuerzo al querer y la voluntad Hacen que llegues donde quieres estar Y la pasión en una cancha La torcha encendió Verde y amarillo empezó a flamear Verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida empezó a gritar Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló El esfuerzo al querer y la voluntad Hacen que llegues donde quieres estar Y la pasión en una cancha La gloria que tanto anheló La gloria que tanto anheló Verde y amarillo empezó a flamear Verde y amarillo empezó a flamear Verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida Empezó a gritar Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago te va a entregar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago es donde a tu lado Morona Santiago que bien has jugado Morona Santiago es donde a tu lado Morona Santiago que bien has jugado Verde y amarillo empezó a flamear, verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra rendida se puso a gritar Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló El esfuerzo, el querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar Y la pasión en una cancha, la torcha encendió Verde y amarillo empezó a flamear, verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra encendida empezó a gritar Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló Morona Santiago te va a entregar la gloria que tanto anheló empezó a flamear, y esa gran barra hundida, se puso a gritar. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló. El esfuerzo al querer y la voluntad, hacen que llegues donde quieres estar, y la pasión en una cancha, la torcha encendió, verde amarillo empezó a flamear, verde amarillo empezó a flamear, y esa gran barra hundida, empezó a gritar. Morona Santiago va a triunfar, Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló. Morona Santiago va a ganar, Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló. Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló, Morona Santiago te va a entregar, la gloria que tanto anheló. Morona Santiago, estoy a tu lado, Morona Santiago, que vienas jugada. Morona Santiago, que vienas jugada. Verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra hundida se puso a gritar Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló El esfuerzo al querer y la voluntad Hacen que llegues donde quieres estar Y la pasión en una cancha La torcha encendió Verde y amarillo empezó a flamear Verde y amarillo empezó a flamear Y esa gran barra hundida empezó a gritar Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago va a triunfar Morona Santiago va a ganar Morona Santiago te va a entregar La gloria que tanto anheló Morona Santiago que vengas jugada Morona Santiago que vengas jugada Morona Santiago estoy a tu lado